Supongo que usted es el sobrino de don Justino Fabio Huster Briñón El único familiar que le queda a mi pobre tío También puede retirarse Fabio, gracias Me está quemando Me está quemando ¡Perfecta! ¡Perfecta! ¿Entonces no podrá atender ese coquetel, señora licita? Ya te dije que no puedo, mega tío Solamente vine a dar unas instrucciones a los empleados Pero voy a regresar a la casa porque el señor Briñón sigue muy mal Y debe ser por culpa de ese sobrino Hustler Que lo debe tener con los nervios de punta Es que don Justinito no debió haberlo dejado meter nunca en su casa Porque es que más complicadito de envelecoso no puede ser ese muchachito Yo usted lo habría aconsejado Para que ni siquiera le dejara arrimar las narices por allí, señora licita Es su sobrino, mega tío Eso tenemos que tenerlo en cuenta Ay, sí, pero si fuera un sobrino comprensivo y aconductadito Qué mejor que hubiera venido aquí a hacerle compañía Y a servirle de apoyo Pero no, no es más que un creído que piensa que todo se lo merece Y al que todo hay que servirle A mí no me gusta para nada y le soy muy franco Fabio tiene sus defectos, eso no se le puede negar Pero te aconsejo que moderes la antipatía que sientes hacia él Porque no te conviene A una persona tan conflictiva hay que saberla llevar para no desesperarse ¿Puedo pasar? Claro, sigue Duró mucho tiempo examinándolo ¿Cómo sigue? Cuando se pone así me toca inyectarlo Porque la fiebre sube considerablemente ¿De qué enfermedad está padeciendo? ¿No me lo han dicho? ¿Te preocupa? ¿De angustia? Imagínese cómo me puedo sentir yo que soy su único familiar Bueno Salgamos de aquí para no molestarlo Voy a explicar afuera El lupus eretematoso es una enfermedad bastante grave Que generalmente ataca a las mujeres Y que rara vez se presenta entre los hombres En el caso de su tío La padece desde hace muchos años Y es un milagro que esté vivo Con suerte la enfermedad no ha afectado órganos vitales Porque de otra manera no lo tendríamos aquí Me dice usted que es una enfermedad incurable La estamos tratando de controlar con medicinas muy fuertes Pero no se puede curar del todo ¿Y siempre lo ataca así? Con delirios y fiebre alta A su tío le puede pasar de todo Fiebres altísimas, convulsiones, síntomas cardíacos Por eso es necesario que tenga un tratamiento continuo Y que no se exponga durante mucho tiempo al suelo ¿Qué pasaría si se expone? Lo más natural es que tenga una fuerte erupción En los brazos, las piernas y especialmente en el rostro ¡Qué barbaridad! Todo me imaginé menos que el tío estuviera tan grave Yo lo notaba vigoroso Es una apariencia El estado de su tío es mortal así que tiene que cuidarse Ya que usted está aquí Debería colaborar en lo posible para que su estado fuera aceptable Tantas preocupaciones y depresiones bajan las defensas Y eso puede disparar peligrosamente la enfermedad Muy bueno todo lo que me cuenta doctor Para poder ayudarle al pobre tío en todo lo que esté al alcance de mi mano Por eso vine Para protegerlo Y hacerle sentir que no está desamparado en este mundo Que todavía cuenta con un familiar que está dispuesto a hacer hasta lo imposible Para prolongarle y hacerle más grata su existencia Como su único sobrino Sé que estoy en esa obligación Y estoy dispuesto a hacerla cumplir Con toda la buena voluntad que pueda haber en mí No me enterrarán primero que a ella Tengo que vivir Tengo que vivir para proteger a Alicia A Alicia y a sus hijos No voy a morir de primero que tú, perfecta Juro que no me dejaré morir Se lo digo sinceramente Y para que se evite nuevos problemas Doña Perfectica Es mejor que no envíe a los niños al colegio Por lo menos durante unos días Mientras se resuelva su problema en el resultado de familia Porque yo no puedo impedir que los niños sean blancos De las murmuraciones de los demás alumnos ¿Y por qué voy a mantenerlos encerrados en esta casa? ¿Para darles gusto a esos otros muchachitos que usted no logra consolar? No, su obligación es reprenderlos para que dejen de ofender a mis nietos Tendría que reprenderlos a todos, doña perfecta Entienda la profesora porque esta vez estamos de su parte Por muy enérgica que sea con sus alumnos Es imposible que los mantenga callados Si los gemelitos fueran un poco más prudentes El asunto sería diferente Pero como son tan agresivos Y comienzan a repartir golpes Tan pronto los miran mal Es materialmente imposible controlar esta situación Es apenas natural que ellos se defiendan Porque tampoco se van a dejar insultar Además que culpa tienen los pobrecitos De que su mamá haya tenido el atrevimiento de reclamarlos Y de que por el juzgado de familia estén desfilando Tanto los testigos de ella como los nuestros A rendir su declaración Y esa es la razón, doña perfectica Que medio pueblo está involucrado en el asunto Y los niños no pueden escaparse a hacer conjeturas Que terminarán ofendiendo a sus nietos El doctor Urbina dice que muy pronto se va a solucionar este problema ¿Por qué no esperamos a que se resuelva, doña perfectica? ¿Entonces la profesora Juiz vino a visitar a la abuela? Sí, ahí están discutiendo las dos en la sala Seguramente para darle queda es para que nos reprendan Es que todo lo malo que pasa en el colegio no lo achacan a nosotros Yo creo que la estáis convenciendo para que no los mande al colegio Por ahí le oí decir que tuvieron otra pelea con sus compañeros La tuvimos con Beto que es un bocón Se puso a hablar mal de mi mamá Dijo que ella nunca podría reclamarnos porque eran una mala mujer Y quién sabe cuántas cosas más dijo Nos íbamos a quedar quietos Teresa, no A mí me dieron ganas de aplastarlo como si fuera una cucaracha Ay Dios mío, entonces sí es mejor evitar problemas Porque ustedes no pueden venir aporreados todos los días a la casa Es que este asunto ya pasó de ser familiar a ser asunto público Una sale a la calle y solamente oye hablar de eso Pues sí señores, no lo vamos a negar Mi hijita y yo estuvimos en el juzgado Rindiendo testimonio a favor de Alicia Guardiola ¿Y qué? ¿Acaso nos van a prohibir que abramos la boca Para defender a quien nos parezca? Nosotros no queremos discutir con ustedes, señoras Lo único que estamos diciendo es que la plebe siempre se favorece Ay no, miren a este como se le vuelve agüita la boca hablando de la plebe ¿Qué? Nosotras somos mejores que usted, usted es más plebe que nosotras ¿O es que ella se le olvidó cuando vivía allá en la calle del Tomate, ah? Era un cuartucho horrible en compañía de su papá Entonces no tenía segundas en aguas paponeses Ah, vivía de arriba para abajo con los muchachos buscando lo que no se le había perdido Ahora va a negar su procedencia y se cree de mejor familia Solo porque se casó con el dueño de la discoteca Olvídese, mijita Nosotros tenemos más plata que usted Y no nos las damos ni negamos de dónde vinimos Señoras, por favor, más respeto con mi esposa Ella no está sola Entonces que no nos diga nada solo por haber hablado bien de esa señora Porque nosotras tenemos todo el derecho de defender a quien nos dé la gana Y si no, que lo diga el alcalde de la REA aquí presente Alcalde de la REA Es cierto que nosotras podemos ayudarle a esa pobre mujer para que le devuelvan a sus muchachitos Finalmente pudimos convencerla Usted tiene que estar muy agradecida con nosotros Porque desistió de enviar a los niños a colegio Ay, sí, me sacaron de un gran apuro Porque la verdad es que yo no quiero tener problemas en ese colegio Ay, ¿qué estaba pasando allí? Parece que están discutiendo Si no me equivoco, se trata de Ofelia Chamborri, de su bendita hija Ay, me tienen tan decepcionada ¿Sabe? Me contaron que fueron capaces de regalarle un televisor Y no sé cuántas cosas más al sobrino de Justino Briñón ¿Y para qué hicieron eso? Pues para conquistárselo Porque la clarita está tragadísima del sobrino de Justino Briñón Y quieren ganárselo a punta de regalos Ah, Judit, Judit, venga, acérquese Y ustedes también porque les interesa Y no les den miedo, que aquí no nos les vamos a comer ni a tragar Venga, Judit, dígale a este par Si es verdad que usted estuvo declarando en contra de Alicia Guardiola Y nosotras dos a favor ¿Ah? Y que por ese motivo no peleamos Ni se acabó la amistad que teníamos tan bonita No, no, desde luego que no Ay, pero yo no quiero hablar más de esas cosas Ay, claro, claro que va a querer hablar Si a este par fueron los que la obligaron a decir todo eso Nosotros no hemos obligado a nadie a no ser tan habladora, señora Si la profesora quiso declarar contra la Guardiola Es porque es una persona sensata ¿Qué entiende que esa mujer no puede quedarse con sus hijos? ¿Y por qué no puede quedarse si es una buena madre Y puede tener lo mejor que Doña Perfecta? Que lo diga el alcalde ¿Sí? Usted, a ver, ¿de parte de quién estaría? No me gusta dar esta clase de declaración Pero si tuviera que rendir testimonio en favor de alguien Lo haría en defensa de la señora Alicia Guardiola Y el tercer madre de esos niños Le corresponde la custodia por derecho propio ¡Ah! Este es como que una persona como usted Afirme semejante estupidez, señor alcalde A usted le parece una estupidez Porque como estaba tan enloquecida con Diego Blanco Le debe arder que se haya enamorado de Alicia Guardiola Y ahora ya no sabe qué hacer para atacarla ¡Esta gran atremida! ¿Cómo me dice eso? Si usted es la que anda detrás de todos los hombres ¡Sí está arreglada de televisores! Porque como ya no es capaz de conquistar de otra manera ¡A mi hijita no me da lo que es plenero! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!